Acércate a mi, un poquito, te quiero sentir Dame un cantito, acércate Te necesito, quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam A mi gato se le marca el poquito de mi historia Demonía, me mata tu colonia, ha, quiero hacerte una ceremonia ¿Quién qué? El lujo de la victoria, eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer biónica Única y a la vez atómica Electrónica, regga y toma crónica Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam Llego su compaia, el que lema de Rhy, modelarme de Rhy. Yo solo vengo a decirte como usted ya no hay. Cuando lo quieres, chumar. Acércate a mí, acércate a mí, un poquito. Te quiero sentir, dame un patito. Acércate, te necesito, te necesito. Quiero contigo, quiero contigo. Bailar pegadito, zumba. Bailando la toqué, y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando la toqué, y ella se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es el menor que usted, la quiere conocer. En su forma de actuar, me va a enloquecer. La siento en mi soñar, acalcó su piel. Le quiero confesar. No, no me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama, y no malinterprende mi intención. Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta, ya dímelo. Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo. No, no me importa que usted sea mayor que yo. Oye, te quiero contigo y tenga mil amores. Yo creo en el destino, oye. Tú sabes que Dios tiene sus razones. Eres mayor que yo, oye. Te quiero contigo y tenga mil amores. Yo creo en mi destino, oye. Tú sabes que Dios tiene sus razones. Avanza, vamos, no dejémonos de hablar. Lo acepto en la cartera, pa' la cama con mi cha-cha-cha. Te mira y te mira, te me prego, pero no hacelá. Dime por qué, por qué. Hace que ella mueve la polea, su carro la polea. Y boom, y boom, él le hace comer la brea. Llega a la disco, todo el mundo se enloquea. Chulea, guá, tiene un beso y se patea. Eso, beso, porque se come con queso. Esto es un proceso, suelta eso pa' los presos. Tú sabes, doña, con mi voz tiene peso. El perro quiere hueso. Avanza, dame un beso. Sáclele la puerta, que tú eres tremenda gata. Con pata, doña, con pata, hey. Avanza, póngase la bata. Dejemos donde elante, te voy a dar por la culata. Y no importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Y normal y depende de mi intención. Es que no aguanto las ganas. Por eso he venido a decírtelo. Y hoy la quiero en mi cama. Si no estás dispuesta, ya dímelo. Es que no aguanto las ganas. Yo chance.